¿Qué pasa gente? Os vengo a traer este pedazo de vídeo, en este caso os vengo a traer un vídeo de la Oden, arma de moda de Warfare, un arma muy peculiar, ya que no se usa mucho, pero bueno, he decidido traer un gameplay con la Oden, ya que es una arma bastante rara, y bueno, siempre viene bien traer algo diferente, ¿no? Así que básicamente os traigo aquí la clase por si queréis probarla, que va muy bien. Sin excedor monolítico, daño a distancia, y básicamente sound suppression para que no salgas en el mapa, o dispare. El cañón, el primero, daño a distancia, velocidad de bala y control de retroceso, luego el láser táctico para apuntar más rápidamente, para tener más estabilidad apuntado, y básicamente pues viene bastante bien. Luego la mirilla la por 3, como siempre, y el cargador de 30 balas para que tengas balitas ahí para reventar a tope. Si juegas en solitario, no la recomiendo en solitario, esta arma la recomiendo en duo austria escuadrona, en solitario no la recomiendo para nada, pero bueno gente, os dejo aquí el gameplay, espero que os guste este gameplay, os guste el vídeo, muchas gracias por el apoyo, dejen un like, dejen un comentario, y vamos con el gameplay. El muro, ahí, naranja, yo he estado, está por la derecha, noqueado, noqueado, noqueado. Otra del muro. Creo que he visto un tío aquí, si ha caído un gulaj ahí. ¿Ha rematado? ¿Ha rematado? Sí. Sí, ese lo he rematado. Necesito chapas. Toma, te dejo, ahora voy a comprar un UAV. No hay nadie aquí, mini cuarra. Déjame la pasta que te dé sobre, ya tengo, ya tengo. Vale. No hay nadie. Tiro. No era en verde. No, que troll. Ojo. Sorre troll. Está cruzado el tío, eh. Va aquí a... Cracket. Se esconde, tío. Pa, 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 pa. Joder, qué partidas más lentas, por favor. Va a subir la torre. Se está yendo. Dado. Otra vez el que me ha todo en el aire. Ha vuelto. Está en el top, top, eh. Está arriba. En el top, top. No entiendo. Está aquí, en verde. Ok. Está aquí en verde el tío. Subo. Helicóptero. Por campero. Nah, porque llegaba por la mujer antes. Yo no me lo hago. Down, down. ¿El de deli? Lo he matado yo. Lo bloqueado, pero me ha dado la kill, creo. O sí. No, me ha dado la kill. No, me ha dado la kill. El tabla de la kill, la ha matado. Chalaika la mató. Pucha mía, no me ha dado la kill, eh. Tengo la kill del de comisaría. Aquí. A tú. ¿Te lo dije o no te lo dije? Uli. ¿Puedo acabar en resiado aquí? Claro, no, no. Eso sí. Estaba el tío noqueado ahí, pero ¿cómo no se ha matado? O sea, ¿cómo no se ha rematado? ¿Cómo les ha muerto por la caída si ha caído a 10 metros? Mortero, mortero es aquí. ¿Qué? ¿Qué falso es eso, tú? Me he marcado aquí. Hay gente por gemelas, pero que... Dos tíos solo sueltos por gemelas. Yo qué sé, tío. Tiene fantasma. Está por aquí arriba. ¿He escuchado algo? ¿Subo? Arriba o menos. Está arriba, mortero, si lo veo. ¿Qué lo han dado, mortero? Guau, pero que menos lo mata eso. ¿Qué? ¿Hay uno, un pixel? ¿Qué lo han dado? ¡Uno, me lo puedo creer! 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 Este tío tiene más suerte. Muerto. Están muertos ya, pueden pillar otro loot. ¡Oh, my God! La peña esta, era otro equipo. Pensaba que era uno solo. Tirar una termita. Con fantasma. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Posible idea de la bautista. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Está en esta casa. ¿Está cruzando? Me tiró. Tiene trofe, ¿eh? Una piscina. ¿Tiene un trofe? ¿Dónde está? Aquí, derecha. Izquierda o derecha. Bueno, no soy la izquierda, pero me ha entendido. Sí. Más o menos. No soy el Bunti, no soy el Bunti, no soy el Bunti. ¿Esta aquí qué hace, tío? ¡Que me revienta! ¿What? ¿Cómo? Me la ha pegado, Fogoro. Ah, pues no. No, no, no. Pero, ¿cómo me ha reventado? ¿Qué arma llevaba, tío? No lo sé. Llevo la AK, tío. ¿Cómo puedo ganarle una AK, tío? Una MAG. Ah, bueno. Ok. Entendible que pase un buen día. Entendible que pase un buen día. Pero ¿qué hace un tío aquí? Es que de verdad, tío, no entiendo. No llevo bien la clase, tío. ¿Camión, bomberos? Eh, disporte de atrás, un momento. ¿What? 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 ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? ¡El AR! ¿Qué f***? ¡Close, close! ¿Qué ha salido? Son dos ahí detrás, eh. Por marca verde, más o menos. ¿No? Dos por marca verde. Tira agua. ¿Puedes tirar agua, Benny? Ahora hay que morir para que tenga un tío aquí. Y el otro estaba más por aquí, pero no sé si se habrá movido. We got recon, online. UAV entering the AO. ¡Dame, mira, no! ¿A dónde está? Está arriba. Está saliendo. ¡Mierda, te quieres curar! ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Qué ha salido? Tres por la montaña. Ten cuidado, sinal, se no te expongas. Senti por la montaña. ¿Pero qué dices, tío? ¿Está cruzando? ¿Otro más enfrente? ¿Craques también? Ahora te he tirado otro UAV, un segundo Ahí va un fantasma, ahí va un fantasma y te rayas, eh Bueno, pero voy a tirarlo por si acaso Me encuentro aquí algo Queda uno más El super Por el monte, por el monte Hostia, por allí ¿Dónde? Verde, verde, verde Casi el tío se ha campeando, el Terry Pero, pero, bro Se ha mirado para atrás, eh Para atrás, para la izquierda Para allá, tío Para allá Te lo digo dónde está ¿Están en verde? ¿En verde o qué? No, en verde por la izquierda Ah, vale, vale, estoy mirando ¿Te digo dónde? No veo a ningún tío por ahora Nadie, 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 eh Yo no veo nadie aquí, eh No me lo marca ahí, el dron Se tiene que haber ido de leche entonces, eh Había gente por Bonjar en naranja No veo a nadie, tú Ojo, el dron Me reviento, eh ¿Lo puedes reventar? No, no creo ¿Dónde están los de Bonjar? Estaban aquí los perry No veo literalmente a nadie, bro Aquí había gente en naranja Pero no los veo Aquí tienen ¿En serio? Me voy a poner, me voy a poner Me voy a matarlo, me voy a matarlo Antes me maté a uno y me voy a poner este también Vean los perry Tú lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Vean, lo veo, lo veo El mismo, el mismo, tú El mismo, tú Y aquí hay gente, eh Oh my god No, sí, recógeme Se la mata también el Eni, tú Y aquí hay más gente, eh En Bonjar Sí, disparando de abajo, eh Aquí, muy cerca, eh Me bajo, me bajo He pegado, eh, tío Me iba a caer Eh, sí, sí, bro Ahora tío, uno En el aéreo Estoy en la stun Una tía a la izquierda Me ha craqueado Muerto Buah Voy a explotar, le he pegado ese tú Hola, Oden Sí, está muerto, está muerto Estoy guay Voy a comprar guauas por si hubiera más gente por aquí campeando Sí, tengo mucha paz Podéis pillar a Survive, eh Sí, vamos para allá Así que aquí no hay tienda Ah, bueno, sí, sí Sí, vamos a esta mejor ¿Y de aquí llego aquí? Ah, qué bien Si compráis Bueno, no da tiempo Si compráis dos uva uva Yo tengo uno guardado Lo tiro y es muy besar, ¿no? Nada, si tenemos 30.000 de pasta Sí, sí, pero es que tengo uno Y voy a pillar el ataque aéreo Lo tiro, entra de dos a uno Lo tiro Tíralo, tíralo, tíralo Ni te rayes Eso se va Lo tiro, lo tiro Ah, lo tengo ahí Mete viniendo Sí, voy a pillar el helicotro A ver si puedo pillar el aeropuerto Seguro que hay equipo ahí Voy a mirar a ver si veo algún tío En un aeropuerto Súper, ¿no? Vení, vení corriendo Vení corriendo Está el helicotro reventado Por eso lo digo Está en la mierda Súper Sí, está en la mierda Tienen que tener fantasma ¿Arriba algún tío la va a ir? No, arriba, arriba Lo voy a lanzar, ¿eh? Bajaro, bajaro, bajaro Un tío aquí de atrás Hostia, la cima, tú Delante, delante, chicos Está batido aquí Ah, vale Está resiado Verde Perfecto Buena verde Eso ha sido El flag, el flag El de verde, chicos Tiene sniper, ¿eh? Ha hecho un flag sido Tiene el Swiss Oh, Dios mío Ya, si lo veo Me ha pillado el bounty No me sale nada ¡Qué buen bounty! ¡Coño de...! Tengo fuerza a poner antes, un momento Tres, tíos Venga, aéreo, ¿eh? Tengo shooting Tengo gotidos Tengo gotidos Tengo gotidos Ya está latido Toda la han batido Doa 100% Es una batida Tengo gotidos Tengo gotidos Todo el de verde ¡Fan,ajosa! Bastante la hacía Estón muertos Sí, están muertos ¿No quedaba uno? No, no, están los tres muertos ya Yo maté al que quedaba Y después se revivieron dos Y te dio a ti una kill A mí me dio dos kills Y a ti una Vale Yo iba por ahí puseando Y de pronto Puse tres tíos en la cara, ¿sabes? Esa es porque te has caído Esa es porque te has caído ¿Dónde? En la tienda Está cruzando Son tres, ¿eh? Vale Uno muerto La puerta, la puerta, la puerta La misma puerta Está casi crack ¿Dónde es? Creo que ha sido otro muerto ¿Esa es tú y qué es? Ha sido otro, papá Ha sido un tronco ¿Toma de aeropuerto o autopista? Autopista, autopista Sí, justo el parque verde Más o menos por ahí Voy a pillar high ground A ver si veo algún tío Está ahí detrás Está ahí detrás el perry, tío Cracker Yo me ha disparado ¿De aeropuerto? Me ha batido Tengo aéreo Me voy a pegar aéreo, eh, chicos Sí, pero no, la ha tirado a temprano La traga de cuanto más Hermano, que estaba aquí escondido el tío Ah, era el tío que quedaba de antes Era el que quedaba de antes El de autopista sigue, eh Creo que lo he visto De hecho, no me ha dado la kilo O sea, que tiene que seguir en autopista, eh Está arriba Tiro el aéreo Me tira un poco mal, creo Pero... Una derecha, una derecha A tu derecha, si no has sido estumeado Como se ha muerto este Me da un mato por atrás Quedan atrás, quedan atrás, eh ¡Eh, nos cierra a nosotros! Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien, eh Chicos, qué edificio Hay que pillar este, el del frente, el del frente Izquierda, allá En el bus No veo nada, tío ¿Qué ha quedado? ¿Ha batido? ¿Ha tenido una stun? ¿Autobús? Dos buses, eh Qué pesado, ¿no? Ay, ay Ay, ay No lo veo, tío Ahora Buah, no se veía nada En el gas, tú No se veía nada No se veía, no, no Yo le he visto cruzar Y digo yo Qué raro que esté pasando por la cara Y no lo haya caleado Yo digo, vale, ya lo entiendo Claro, que no veía nada O sea No se veía verde Sí, sí, no se veía nada Porque me lo han dicho Si no me entero, eh No se veía nada No se veía nada No se veía nada